Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 8 del Rally Dakar 2017. Bueno, el Rally Dakar en su etapa 8 no se libra de los recortes porque un río desbordado obligó a neutralizar parte de la especial en busca de un paso seguro. Aquí como vemos un camión se volcó en medio del río y sigue sin sentarle bien Bolivia al Dakar y bueno, ha sido muy mala esta segunda, ha sido muy mala esta octava etapa del Rally Dakar y lamento lo que ha ocurrido tanto en la etapa 6 como en la 7 donde hubo también lluvia y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.